...de la República en Lima, ya también estamos celebrando el Día del Payaso Peruano. Chicos, ¿qué estamos celebrando? ¡El Día del Payaso Peruano! ¡Vencio por nuestro Día, Iquí! ¡Iquí! ¡Iquí! ¡Ya! ¡Hola, hola, hola! Cuéntanos cómo es que nace la asociación de payasos aquí en la provincia de Suyana. Cuéntanos, porque todo tiene una historia. Sí, nosotros nos agrupamos un día, pues, hace tres años, nos rimó todos payasos para estar siempre unidos en cualquier problema que podemos tener cualquiera de nosotros. Pues, estamos inscritos aquí en el Consejo, ¿no? Tenemos nuestra partida de, como se dice, el nacimiento del SONAR y todo esto. ¡Ya! Somos una... ¡Sí, claro que sí! ¡Pasa el SONAR, por favor! Eh, pues, este... ¡Está emocionado! ¡Está emocionado! A ver, yo soy el presidente de la Asociación de Payasos y Artistas de la provincia de Suyana, Marco Rocío, con Mapazul. Hemos nacido con partida registrada hace cinco años. ¡Hace cinco años! ¡Hace cinco años! Estamos inscritos acá en SONAR. Ustedes se pueden acercar, porque ustedes son los hurracos. Y verifican a Paxu, la Asociación de Payasos y Artistas de la provincia de Suyana. Estamos, como dijo acá nuestro amigo Rocotito, nos hemos reunido, pues, con intereses propios de nosotros. Entonces, si alguien se enferma, ahí estamos pa' apoyar. ¿Cuántos payasitos agrupa esta situación? Bueno, ahorita estamos más o menos un aproximado de doce shows infantiles, doce payasitos, doce, quince shows infantiles, payasitos. ¡Hace cinco años! ¡Hace cinco años! ¡Hace cinco años! lo que ando mirando la chica en bikini sentada en la palma y cruzada en el palo, sembrada en el hoyo en la orilla del mar. Hay un loco lo que ando mirando a la chica en bikini sentada en la palma y cruzada en el palo, sembrada en el hoyo en la orilla. Muy bien, entonces acá estamos con todos ustedes. ¿Usted va a hacer un recorrido ustedes? Claro que sí, venimos recorriendo desde la calle 3, cuadra 1, donde nos ubicamos el show de Huesito y donde siempre se reúne a Paxul, un poquito afónicos, un poquito, porque venimos que gritamos con el corazón, con mucha alegría. Pero emocionados. Ya nos parecemos a la barra del alianza atlético, que por cierto está jugando muy bonito. Quiero llorar. Bueno, es el mochete. Mira, yo tomo primero y tú tomas tercero. Ya, ya, listo, listo. Toma, 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 para, 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 Muy bien, entonces estamos cerrando ya la transmisión en vivo, en directo, en esta oportunidad. En este día tan especial, agradecerle a todos los payasos, que les pasen un feliz día, al igual que todos. ¡Tres silas por el payaso peruano! ¡Ijí! 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 ¡Que pase un feliz día del payaso peruano! ¡Ahora Caramelito! ¡Ahora me toca a mí, muy bien! Ante todo, muy buenos días a todos los videntes de este bonita canal. el que los saluda, el payasito Caramelito acompañado con todos mis amigos de la Paxul hoy celebrando el día del payaso peruano, ¿verdad? Es una emoción para todos nosotros dar mucha alegría a todo el público, ya que nos nace, que somos unos payasitos muy alegres, muy divertidos, aquí con todos los payasos, estamos muy emocionados, ¿verdad? ¡Nos somos criados! ¡Nos somos criados! ¡Cierra por los payasitos del Perú! ¡Jijín! 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 ¡Muerte la palma! ¡Muerte la palma! Estamos terminando la transmisión en vivo en directo, amigos, y ahora sí, ya sabes, comparte la verdadera hecha noticia, presentes en los eventos más importantes de la provincia de Suyana Seguimos con todos ustedes, amigos, en esta oportunidad, con los payasitos de la asociación APAXUL de la provincia de Suyana El presidente Juan, Juan, Juan José iba a decir, Juan Carlos Juan Carlos, si es un juego, este me confunde con mi papá siempre, toda la vida El vicepresidente de Ante Cienfuegos ahí está por el secretario el tesonero no ha venido Ahí estamos Ahí está Muchachos, una palabra para despedirnos porque estamos con mi amigo Armando el Dulce Ya, una palomita ¡Muchachos! ¡Sí! Estamos celebrando ¡Feliz día de pataño! ¡Feliz día de pataño! ¡Feliz día de pataño! ¡Feliz día de pataño! ¡Feliz día de pataño de pataño! ¡Feliz día de pataño de pataño de pataño! Y hermanos, hermanos, pásala bonito. Miren la transmisión. Nos está grabando nuestro amigo Armando Al Dulce. ¡No vengas! ¡Ahí está! ¡Los vamos!